¿Cómo nos ofendamos? ¿Cómo estás quitando galifotes que andás? ¡Pide, pide! Mira a ver, que cuando te ofendes suele ser porque suele ser verdad. La apunto yo. La verdad ofende. Es que no tenéis hipoteca ni familia vosotros. Esto es mi bien de puta madre, por eso no pienso en el resto. ¿Qué tiene vergüenza? ¿Qué tiene vergüenza? ¡Ya os tocará a vosotros! ¡Ya os tocará a vosotros! Que tal como va la cosa, os tocará pronto. Va a darse la vuelta a la tortilla y voy a ver. Van a bajar el sueldo el viernes ya, eh. ¡Santi, siéntate a orguller! Ya os tocará a pegaros con vuestros compañeros para que nos quiten la casa. Ya os tocará. Cuando tu hijo te pregunte en qué trabaja, ¿qué le dirás? Echándole desde casas. Eso va a decir. ¡Vosotros sois los siguientes, sicarios! ¡Vosotros! ¡Vaval! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡El Pueblo!